Y es un hecho curioso. ¿Por qué, Paula, no hay lista opositora? Bueno, Nelvio, la verdad que estamos de mi parte tranquila, pero bueno, es un hecho histórico. La verdad que nunca ha sucedido en los urgentes, es un hecho inédito. Y la verdad que, bueno, yo pensé que hasta último momento iban a presentar listas, pero no. Quedamos esperando, la fecha límite era el día 16 de mayo, y bueno, quedamos esperando hasta las 12 de la noche, pero no hubo listo opositora. Hay un refrán que dice, las victorias no se explican, se disfrutan. Que expliquen los que pierden. Claro, que ni siquiera es perder. Yo creo que en este caso, yo me animo a decir, no sé si estaré acertado. Yo creo que sí estoy acertado. A mí me parece que en una comunidad pequeña, cuando alguien gobierna bien, es muy difícil oponerse. O sea, no está mal, a mí me gusta la oposición y la alternancia, soy un convencido que son los pilares de la democracia. Pero también es cierto que a veces cuando una persona hace bien las cosas, y todo el mundo sabe, yo necesito quedar bien con vos, vamos a quedar por ahí, no sé si no. El gobernado bien, yo por ejemplo hablo con gente que obviamente no está en la misma vereda tuya, y me dicen, no hay nada para objetar. Yo creo que tampoco debería ser así, que se tengan que objetar. Yo creo que lo que tendría que haber es propuestas superadoras. Sí, críticas constructivas también, como se lo dice. No, no, sin ninguna. Críticas, pero que sea algo... Pero me gustaría más lo otro, que hubiera alguien que diga, no, yo voy a hacer tal cosa. Parece que no lo hay, ¿no? No, así es, Nervio. La verdad que yo estoy como un poco que no sé qué pensar, porque la verdad que yo me estaba preparando para una nueva elección. La verdad que yo estaba, bueno, muy agradecida a la gente de Los Urgentes que me dio su voto de confianza en el 2011. Sí, en la elección anterior, bueno, hicimos los cuatro años de gobierno y nos estábamos preparando para una reelección, con todas las pilas, con toda la fuerza, para mostrar todo lo que hicimos en estos cuatro años. Y bueno, nos quedamos un poquito ahí, que la verdad que me sorprendió que no haya listo opositora. Hemos trabajado mucho durante estos cuatro años, realmente, como vos decías, hemos trabajado mucho y hemos hecho un gobierno de puertas abiertas, donde todos tienen la posibilidad de entrar al municipio, de venir con una propuesta, de venir con un proyecto. Y hemos tenido, de alguna manera, buena relación con la oposición. Siempre los hemos atendido bien, en el Consejo, en el Tribunal de Cuenta. Y relación, la verdad, yo con todas las instituciones del pueblo he tenido buena relación. Hemos trabajado mucho con todas las instituciones del pueblo, porque creo que el crecimiento de un pueblo lo hacemos entre todas las instituciones, municipios, y de la buena relación entre todas las instituciones. Y sin duda, en todas las instituciones hay gente opositora política, o sea, oposición política. Y la verdad que hemos tenido la mejor relación. No, la verdad que a lo mejor eso fue un poco por qué no se ha presentado la oposición. Porque la verdad que hemos hecho un gobierno, como te digo, de puertas abiertas, donde todos han participado, donde todos hemos escuchado la voz de todos. Y creo que a lo mejor eso también ha ayudado un poco para que hayan decidido no presentarse. Ya somos autoridades electas. ¿Y sí? Ya estamos proclamados también. Así que no va a haber elecciones para intendente en la localidad. ¿Ah, o sea, que no se va a poner simbólicamente la urna? No, o sea, no. Vamos a votar para las elecciones provinciales solamente. Vamos a votar a gobernador y legislador. No va a haber elección municipal. O sea, que vamos a tener el voto, la partecita municipal no va a figurar en los urgentes. O sea, que toda la gente de los urgentes va a votar por candidatos provinciales. Gobernador y legislador, no para candidato a intendente. Que mucha gente me pregunta eso por la calle. ¿Vamos a votar para intendente o no? No. Solamente para gobernador y legislador. Así que, bueno, eso es algo importante también. Igual yo voy a salir casa por casa, como lo hice en el 2011, hablar con la gente. Voy a salir a llevar la plataforma electoral, que va a ser un programa de gobierno. Bueno, ya le cambiamos y le sacamos plataforma y le pusimos programa de gobierno 2015-2019. Y bueno, que sin duda voy a ir a visitar a toda la gente casa por casa, llevándole la propuesta para los próximos cuatro años. Porque hicimos mucho. La verdad que trabajamos muchísimo durante estos cuatro años, pero siempre hay más por hacer. Siempre cuando se trata de pensar en el progreso de una localidad y en el bienestar de la gente que vive, siempre hay mucho por hacer. Así que tenemos muchas cosas más por hacer.